Música Si profundizamos en quienes somos, no hay respuesta concreta que lo defina. Muy al fondo de nosotros, sabemos que tenemos un vacío, un vacío interno, que negamos, que no nos gusta aceptar, porque en teoría, este vacío nos hace daño. Yo me pregunto, ¿por qué no aguantamos estar solos? Sin nada, sin distracciones, sin compañía, sin cosas materiales, en silencio, quietos, sin creencias externas, sin conexiones externas, es porque adentro tenemos realmente un vacío, no nos gusta encontrarnos, no queremos saber qué sentimos en ese momento. Para definir quienes somos, es un proceso de aceptación, de cambio, de reflexión. La vida nos trae una verdad absoluta, una verdad totalmente cierta, contratada por la muerte. Y en ese momento en que te trae la muerte, también te trae tu vacío, tu vacío interno, ese vacío que no has aceptado durante toda tu vida. Y es en ese momento donde defines si has vivido bien o has vivido mal, si todas esas creencias que tenías, esas ideologías, lo que acumulabas, formó parte de tu vida y realmente te daba una vida plena, realmente la que deseabas. Todo lo que tenemos es prestado, todo. Pero como somos humanos, nos gusta acumular, somos una especie que acumula. Nos gusta acumular dinero, nos gusta acumular cosas, nos gusta acumular amistades, nos gusta acumular objetos, de todo. Pero no nos gusta soltar. La frase típica es la que dice, estudia para trabajar, está bien. Trabaja para vivir, está bien, pero al final todo esto ha cambiado. Ahora es totalmente distinto, ahora se vive para trabajar. La gente se da cuenta que se desconecta de la verdadera esencia de la vida, la felicidad, la felicidad plena. Llenar ese vacío. La gente trabaja, 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 70, 60 años trabajando. Y al final se da cuenta que no ha llenado ese vacío, que sigue teniendo ese vacío. Es mejor aceptar decir que tenemos un vacío, a que decirnos que estamos completos. Fácil y sencillo. Cuando llegan las vacaciones, todos están felices. Pueden hacer lo que quieren, festejan, etc. Pero ahí está el punto, que la gente no está haciendo lo que quieren. Porque en el momento en que llegan las vacaciones, el trabajador se levanta a mediodía. Y eso es triste. Aceptar decir que tienes todo, que estás completo. Cuando llegan las vacaciones, te levantas a mediodía sin un propósito definido. Sin un propósito que te haga levantarte, aunque sean las vacaciones, a las 7 de la mañana. No hay un propósito. Eso sí es triste. Es mejor aceptar que tenemos un vacío. Buscarlo, encontrarlo, tratarlo, indagarlo y llenarlo. Eso tiene más sentido que decir que estás completo y que teniendo un mundo de falsedades. Creyendo que estás completo. El propósito más fuerte es el que te hace levantar a las 7 de la mañana. Nadie es tuyo. Tú estás solo. Nadie es tuyo. Nada te pertenece. Entonces, tienes que aceptar que estás solo, que tienes un vacío y que tienes que indagarlo, buscarlo, llenarlo con cosas internas, con partes internas. No con algo externo, como la pareja, etc. No digo que no compartamos con él, pero debemos saber, debemos entender que nuestra felicidad no depende de algo externo, sino depende de algo interno. Nuestro propósito. Varios autores lo definen como el don. Nuestro propósito, nuestro don. Lo que sabemos, lo que tenemos, lo que vinimos a este mundo a compartir, a realizarlo. Yo creo que ese es el propósito más fuerte, pero no todos lo tienen definido. Así que lo que nos toca a nosotros es indagar, buscar, sin caer en el sistema de la sociedad. Porque una vez que caes en el sistema, estás atrapado y no puedes pensar en ti. A veces en la vida hay que ser egoísta. Y para llenar ese vacío que tenemos, tenemos que ser egoístas. Primero saber qué tenemos, qué somos, quiénes somos, a dónde queremos ir, qué nos define. Y espero que realmente tú lo definas. Tú busques, tú indagues, tú veas cuál es tu vacío, qué te llena. Y no estés atrapado en un sistema como todos están atrapados.